Con la temporada de lluvias es común que se incrementen las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, e incluso aquellas transmitidas por la picadura del mosquito. En Cuadratien consultamos a la población para conocer si adopta alguna medida de precaución para evitar enfermarse. Sin embargo, los ciudadanos entrevistados, aunque manifestaron estar conscientes del riesgo, admitieron no tomar al 100% todas las previsiones. No, pues no, nada más es como de abrigarme bien, zapato cerrado, por si hay charcos grandes, ya, nada más. Por lo general, pues sí, lavarse las manos cada vez que se pueda y antes de comer cada alimento. Y también, por decir, ahorita que llueve, que si llegamos empapadas, tanto mi mamá como yo, pues lo primero que hacemos llegar es bañarnos por cualquier cosa, evitar. Es más que nada buscar no mojarse, pero así que digamos algo específico, no. ¿Toma una vitamina o la vacuna de la influenza? No, gracias a Dios estamos bien. Eso sí, las medidas de higiene, pues sí. Morelia tiene aproximadamente un poco más de 900 colonias y bueno, pues la área o la zona urbana es la que está más propensa a esa situación que comentas y creo que es ahí donde debería de participar el ayuntamiento, la Secretaría de Salud o no sé, para ayudarle a la gente porque sí, veo que tienen problemas de esa índole. Prefiere uno no comer si no veo uno las condiciones de higiene adecuadas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.